C-R-E-A-G, J-U-N-A-O-R Son las 10 de la noche en la capital Aquí CJ quemando este instrumental A los que afirman que Cuastal ha muerto Aquí estamos fast en todo el moro Podemos presumir de exclusividad Pases propias y nos suenan a hojalata La letra todo core por nuestra cuenta Luego no vaya a ser que nos caiga una denuncia ¿Qué más te voy a contar? Que si somos guapos tenemos talento, ya te consta Solo te queda aceptar que te gusta Escuchar como lo partimos en todos nuestros temas Nuestra experiencia nos avala Llevamos mucho tiempo dentro de la olla Recibiendo vueltas de cuchara Este es el resultado de una cocina de primera Once again under Mike Greg Jr. Aaron B. Soar, also rap singer Tengo talento por un tubo Pasé del cola KO a Next Red Soul Escucha atento lo que por mi boca suelto Quizá te sirvas de instinto en algún momento Voy a hacer que digas Y la gente Este CJ mola mazo He sido bendecido por Dios Por eso aquí donde me veis tengo talento para rato No me importa nada ser el mejor No me importa nada dejarte KO Cuando sueno Para eso ya está Dios Una sola palabra y tiembla el mundo entero Ya me sirvo del don que me dio El instrumento divino La música está en mi blood R&B single No es todo lo que soy Cuando me ves venir nunca vengo solo Somos yo y el Espíritu Santo I got the power I'm a loved warrior Once again under Mike Greg Jr. Aaron B. Soar, also rap singer Tengo talento por un tubo Pasé del cola KO a Next Red Soul Escucha atento lo que por mi boca suelto Quizá te sirvas de instinto en algún momento Voy a hacer que digas Y la gente Este CJ mola mazo Que si molo mazo Gracias por el cumplido Tengo el detalle de hacerlo de lujo No lo digo yo Ni mi colega Blue Sino tú, él, vosotros, ellos Suelo ser bastante modesto Pero eso no me quita lo bailado Represento a una saga de artistas Que se ha ganado el respeto de todos sus fans Lástima que soport no de Man we got a talent but money no de I'll be looking for supply a alguien que pague mis costes Que si Greg Jr. me encanta como encajas todas tus goces El R&B single de los buenos Desde Equastal pasando por the show 100% Black no me lo inventó Gracias al trabajo de la Channel Records Once again under Mike Greg Jr. Aaron B. Soor, also rap singer Tengo talento Por un tubo Por un tubo Voy a hacer que digas Y la gente Yeah Esto es CJ Mola mafo Mola mafo Mola mafo Tengo talento Señorita chica bonita Señorita chica bonita You're always in my dreams Dejarme marchar, solo sufrimos más Yo sé que eres especial, pero te tienes que alejar Nuestro amor es infernal, no tienes que aceptar Deja de llorar, ya no puedo más Dejarme marchar, solo sufrimos más Yo sé que eres especial, pero te tienes que alejar Nuestro amor es infernal, no tienes que aceptar Deja de llorar, ya no puedo más You're always in my freedom Everything inside of my heart You, the sword of power, the homie around me The spirit who got me Till I die, I believe in you Till I die, you'll be part of me You complete me, complete me You make me feel so high I pray for the friends I pray for the children I pray for the sick and I pray for me And I pray and I pray I hope tomorrow we have a better day I pray for the family I pray for the friends I pray for the children I pray for the sick and I pray for me And I pray and I pray I hope tomorrow we have a better day I'm alive, I'm alive I fall in love with a different girl She's what I was looking for I wanna thank you Jesus I'm alive, I'm alive I'm alive, I'm alive I fall in love with a different girl She's what I was looking for I wanna thank you Jesus Every time I see you close to me I feel like in the sky When I think you can go and win I feel very sad You are the angel The angel of my life I wanna go with you Till the end of the world I wanna thank you For letting me get in your heart I wanna thank you For giving peace to my soul I wanna thank you You're so beautiful I wanna thank you For giving me your love